Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy las bolsas han subido debido al dato de la inflación. Ya lo sabemos, ya sabemos, conocemos el dato de la inflación. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar un poco más adelante de ese tema. Pero primero veamos qué es lo que ha pasado con las acciones, qué ha pasado con las compañías del SP500 y a nivel del resto del mundo. Vemos que todo está verde de un color que lógicamente nos agrada ver aquí. Pero vemos que por ejemplo Canadá también ha subido bastante, Europa en general también, por aquí México, por aquí todo lo que es América Latina, también Japón, Asia, pero vemos que China específicamente se ha quedado un poco atrás. China específicamente ha sido uno de los países que no ha tenido ese impulso debido al dato de inflación de los Estados Unidos. Y para ver rápidamente qué compañías han sido las que mejor rendimiento han tenido el día de hoy, porque ya las bolsas han cerrado. Tenemos por ejemplo aquí Domino's Pizza, que ha tenido un rendimiento solamente el día de hoy del 10.44%, pero también hemos tenido otras compañías muy buenas, como por ejemplo también Warner Bros., que ha crecido un 7.2% solamente el día de hoy por el dato de la inflación de los Estados Unidos. Han sido muy pocas las compañías que han tenido un rendimiento bajo el día de hoy. Creo que la peor de todas ha sido Etsy, con una caída del 9%. Entonces vemos aquí que en general claramente todas las compañías han subido. Esto no solamente ha sucedido, lo repito, en el SP500, sino ha sucedido por todo el mundo. Al menos aquí las compañías nuevamente que siempre tenemos en Finviz. Por ejemplo, aquí esta compañía ha crecido un 115%, una micro capa. Pero en general todas las compañías han tenido rendimiento positivo el día de hoy debido al dato de la inflación. El dato de la inflación ha sido el de septiembre, el del mes pasado, y ha cerrado en 8.2%, una caída de una décima con respecto al mes anterior. Vemos también aquí las otras categorías. Ya vemos la categoría de energía que sí está ya, digamos, cayendo considerablemente, pero hay que tener en cuenta mucho lo que está pasando con la energía, porque si ya nos hemos enterado de lo que ha sucedido con el comunicado de la OPEP, posiblemente esto se agravie un poco nuevamente. Así es que hay que estar al tanto de todo lo que ocurre con el petróleo. Todavía tenemos que estar pendientes de este tema. Y aquí todo lo que es inflación fuera de energía y alimentos, la inflación core. Vemos también algo que tenemos. Por ejemplo aquí, si bien es cierto, la inflación en su conjunto, ya la inflación, la que vemos aquí, la que contempla energías, alimentos y el resto de componentes, ha ido disminuyendo. Ya es el cuarto mes consecutivo que esta inflación viene cayendo. Viene cayendo desde aquí, desde este dato. A ver, desde el dato de junio. Junio, julio, agosto y septiembre son meses, cuatro meses que la inflación ha estado cayendo. Y bueno, aquí solamente la caída ha sido de una décima. Pero este dato de aquí, que es la inflación en su conjunto, si bien es cierto, ha estado cayendo, pero por otro lado, la inflación core, la inflación que no incluye todo lo que es alimentos y energía, pues ha estado subiendo. Todo lo contrario que la inflación en su conjunto. Vemos, por ejemplo, que desde junio, ya desde junio, bueno aquí junio, julio se han mantenido igual, pero desde junio la inflación core, la inflación que descuenta alimentos y energía está subiendo. Ojo con esto, que si bien es cierto el mercado, la bolsa lo ha tomado bastante bien, hay que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con que descuenta alimentos y energía, que es finalmente lo que interesa. Y ahora, si nos ponemos a ver cuáles son estos componentes que tienen esa sección que no incluye alimentos y energía, pues lo podemos ver aquí. Vemos, por ejemplo, que tenemos la parte de commodities, que no son energía ni alimentos. Y aquí tenemos cosas como, por ejemplo, la vestimenta, nuevos vehículos, vehículos usados, todo lo que son productos de medicina, alcohol, tabaco, todos estos productos de aquí son los que no están en energía y alimentos, a lo que se le conoce como esa inflación core, esa inflación subyacente. Si es que regresamos y nos vamos al otro lado, tenemos servicios de energía y servicios. Bueno, aquí tenemos vivienda, tenemos servicios médicos y tenemos servicios de transporte. Si queremos ver un poco más a detalle, también podemos entrar aquí a la tabla y, por ejemplo, podemos ver que aún tenemos valores bastante elevados, por ejemplo, en productos como cereales, un 16% de inflación, que son montos bastante elevados. Productos lácteos y productos relacionados, un prácticamente 16% en cosas que se comen diariamente, no cosas que uno consume normalmente en su desayuno. Vemos también otros alimentos, 15.7%. La energía sí está cayendo. Aquí vemos claramente que la energía en todos los tipos ha caído, un 18.2%. Hemos tenido estos valores más elevados anteriormente, pero sabemos que esta disminución se debe a esas salidas de reservas de petróleo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos está sacando esas reservas estratégicas de petróleo para poder controlar todos estos precios, estos elevados precios que se tienen. Hay que echarle también ojo al tema de los inventarios de petróleo en los Estados Unidos. Vemos aquí también energía, aquí todo lo que es gas natural, el que viene por tuberías, un 33%, un número aún bastante elevado. Y bueno, toda la parte de aquí. Y por ejemplo, aquí en transportes es bastante curioso también todo lo que son las tarifas aéreas, un 43% de inflación. Esto es lo que eleva bastante este componente de transportes y servicios. Tenemos, por ejemplo, la parte de motor y vehículo, mantenimiento y reparación, un 11%. Y vehículos aquí, todo lo que tiene que ver con seguros, un 10%. Lo que eleva aquí estos casi cuatro puntos son estas tarifas aéreas de un 43% de inflación. Y aparte de esto, debemos recordar que lo que mira la Reserva Federal es la PCE, que es, digamos, una especie de medir la inflación muy similar al IPC. Pero bueno, la Reserva Federal toma en cuenta este dato como dato de la inflación. Específicamente, el dato que más le importa, que ya lo ha comunicado, es la PCE-COR, la PCE que excluye, que no incluye todo lo que es alimentos y energía. Y vemos, por ejemplo, que en el último mes ya ha venido de bajadas, subidas, acá vuelve a bajar, aquí vuelve a subir. El dato siguiente, el dato de septiembre, está saliendo el 28 de octubre. Hay que estar atentos a este dato de aquí también, porque finalmente lo que mira la Reserva Federal, lo que le interesa a la Reserva Federal, son justamente este dato de inflación, la PCE. Este es el dato que toma en cuenta la Reserva Federal, pues, para subir sus tasas, para mantenerlas, para bajarlas. Y bueno, al parecer, el mercado lo ha tomado bastante, bastante bien. Hay que ver si es que esto se mantiene. Recordemos que el día de mañana tenemos entregas de resultados. Comienzan las compañías financieras, comienzan los bancos. Y bueno, va a estar muy interesante a ver si es que efectivamente se puede seguir manteniendo esta subida que hemos tenido el día de hoy. Quizás todo se desmorone con los nuevos datos que salgan por las compañías financieras, o tal vez no, y tal vez este sea el impulso que dé inicio a una ligera, creo yo, tendencia alcista. Veamos qué sucede el día de mañana. Este ha sido un video muy corto, solamente quería hablar un poco sobre este tema. Y nada, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.